¡Suscríbete! Canta la mina como nosotras. De nuestra tata. ¿Mozo? ¿Mozo? ¿Te llaman? Sí. Gracias. Se volverá a repetir. Tan mal no la pasaste. Chicos. Chicos, les propongo un juego. Es el juego de las confesiones. Me gusta. A ver, Juan. La pregunta es si cada vez que componés lo haces pensando en alguna chica. Bueno, cuando compongo canciones de amor, sí. ¿Y quién es esa chica? Espera, nena, vos todavía no te toca. Bueno, me voy a dormir. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Me toca a mí, a ver. Dale. Bueno, esta pregunta es para Mauro. ¿Vos te acostás con todas las chicas con las que salís? Con las que me gustan, sí. Obvio. Si la chica no me gusta, la dejo pasar. Estábamos en una fiesta, pero era muy aburrida. Sí, había muchos chicos. En cambio, acá hay gente más grande. Tu amiga tiene razón. Yo me voy a ocupar de que la pasen bien. ¿Me esperan? Sí. Fue buena idea venir acá, ¿eh? Sí, ¿no? Está muerto con vos, ¿no? ¿Viste cómo te mira? ¿Qué haces acá? Eh, Franco me dio esto para vos. Dice que es un regalo para que se divirtan jugando al metegol. Decime una cosa, ¿vos desde cuándo te gusta jugar al metegol? Deja, Clara. No le des bola. No te vas a hacer drama con un tipo como este. Tenés a todo costa Esperanza muerto por vos. Mauro, Tomás. No me importa ni Mauro ni Tomás. Me importa él. Te juro, Flor, que hasta que no muera por mí no paro. No, 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 no. Juan. Juan. Juan, despertate. Te llaman por teléfono, viejo. Juan, te llaman por teléfono de la productora. ¿No te dijeron que quieren? No, no me dijeron. Te vas para arriba, ¿eh? Yo voy a preparar el desayuno. No, dejá. Yo lo preparo. Vos despertá a tus amigos. Así que estuviste leyendo la guía del estudiante, ¿no? Sí. No, está muy buena. Es linda. Es linda. Hola. Vamos, bella durmiente, que tenés que amanecer. Sos una tarada, Violeta. ¿Por qué confiaste así en él? ¿No te das cuenta que no existís? No. No existís. Nadie te quiere. Ok, a ver. ¿Vos pensás que si te tirás de acá arriba alguien le va a importar? No. Bueno. Pero a lo mejor si te tirás empezás a existir, ¿no? Sí. Serías la chica que se tiró de la grúa. Violeta. Violeta. ¡Bajá de ahí, por Dios! ¡Diole, te vas a caer! Me cala. No me digas lo que tengo que hacer. Ay, Dios. Bueno, no se va a quedar a vivir ahí. Algún día va a bajar. ¿Qué problema hay? Hombre, ¿cómo la voy a dejar? ¿Qué querés? Que se mate. ¿Viste? Bueno, andá. Ahora, a felicitarla. Decirle que la próxima vez se tire, ¿eh? ¿Te parece? Dale. Hola, Lali. ¿Cómo estás, eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No sé, tengo un mal día. No sé qué hacer. Bueno. Subité a la grúa. Estaba pensando eso, pero tengo vértigo. No sé. Cuando estoy mal, hago otra cosa, yo. ¿Qué haces? Vení, que yo te comí. ¿Cómo vení? Violeta. Violeta. ¡Después vamos! ¡Violeta! ¡Ch! ¡Basta! ¡Déjele alguna media luna a la chica! ¿Cuántas te comiste, Benjamín? ¿Flor se quedó a dormir? Sí, se quedó. Sí. Hola. Se va a quedar unos días más sin costa esperanza. Sí. Yo estoy tan contenta, porque así mi nena no va a estar tan solita. Bueno. Ahora les voy a hacer unas ricas tostaditas calentitas, ¿eh? Yo no quiero comer. No. Vos vas a comer, Clarita, ¿eh? Porque ya me estás preocupando. Anoche no comiste nada. Vos te vas a comer. Ya mismo una media luna. Abre esa boca. ¡Ay, mermelada en la mesa! ¡Ay, mermelada! Che, Clara, podés parar un poco con la gordura. Mira, yo hasta que no dalgase dos o tres kilos no paro. ¿Me convenés a correr hoy? Thank you. I saw her today. I saw her face. It was a face I loved. And I knew I have to run away, yeah No, 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 Marito, no, no, la cosa no es así, Marito, no. Sí, sí, espero, espero, espero. El cliente que te contrató se quejó y quiere que le devolvamos la plata. No, 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 mirá, Marito, no, para. El contrato que firmamos decía que íbamos mitis y mitis, ¿sí o no? ¿Qué dices? Ay, que la gente se divertía, bailabas. No, no, Marito, vos no me podés decir una cosa así, viejo, no. Vos no me podés decir ahora que tuviste gastos extras. No es lo que habíamos arreglado, Marito. Esto también va para vos, Juan, con vos habíamos arreglado otra cosa, ¿eh? No, pero si el dueño en ningún momento se quejó, a nada. Ah, sí, Marito, Marito, me esperas un segundito, no cortes, ¿eh? No cortes. Juan, a ver si nos entendemos. Tú, si querés, te podés sentir Jim Morrison. Pero acá la cosa es distinta, acá la cosa es cantar y bailar, que es por lo que el cliente paga. Además, ¿sabés qué? Es la primera vez que me llama uno quejándose, ¿eh? No, 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 Marito, no, no, no hablaba con vos, Marito. Bueno, está bien, guardé tu contrato, tu pilcha, tu música, ¿eh? Ah, saludos a Marito también. Dale, por favor. Hoy es el último día que te la pido. Aparte ya conseguí la plata para comprarle la moto a mi hermano. Le tengo que poner esto primero. ¿Qué, la vendés? Tiene problema del motor. Escuchame una cosa, con cuidado. Gracias, Franco. Sí, sí. Bueno, pero te dije que le gustan las pendejas, ¿eh? No entiendo por qué no me da bola a mí. Estoy gorda, está bien. No, no estás gorda, Clara. Es más simple. ¿Qué? O está con vos, o está con la negrita esta que... Con violeta. Con violeta. Puede ser. Sí, además, ¿sabés qué? ¿Para qué te haces tanto drama con un tipo tan grande como este? Te vas a complicar la vida, nena. ¿Por qué no no estás con Tomás? No me lo nombres. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hola. Hola. Clara, te traje el video. Quedó buenísimo. Estuve laburando toda la noche y me parece que está bárbara. Nos vemos. Bueno, no, después lo veo. ¿Ahora? Bueno. Es que, ¿sabés qué? Estuvimos corriendo. Estamos un poco cansados. Capaz lo vemos después. Ah, bueno. Está bien. Eh, después me decís qué te pareció. Venja. ¿Qué te pasa que estás con esa cara? No, tengo un embole que... Vení. Yo te voy a sacar ese embole que tenés. Tomá. Pero... ¿Eh? ¿No es divertidísimo esto? Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Hace rato que estamos enfrente y no podemos parar de mirar para acá. Pero sí van los ojos. No es la primera vez que pasa. ¿Nos dejás sacarnos una foto con la camioneta? Sí, sí, sí. Por supuesto. Por favor, mirá lo que es eso. Pues si cabe, esto no es un sueño. Ay, por favor. Ah, pero... Somos re fanas de estas camionetas. Esa nos estalló la cabeza. Es divina. ¿Quieren que vayamos a dar una vuelta? Sí. Bueno, vamos, dale. No me perdería por nada. Sí, listo. Saluda, abeja, con la patita, como te enseñé. Hola, abeja. ¿Cómo estás? Voy a tomar a Juan para que trabaje en la disquería. ¿Por qué lo hago? No lo sé. ¿Será porque quiero sacarme obligaciones de encima o para tenerlo cerca? ¿Qué haces acá? Me intriga saber qué está escribiendo, mamá. ¿Estará saliendo con alguien? Ustedes cada vez que salen con alguien escriben boludeces en esos diarios, ¿no? Sí, siempre. No lo puedo creer. Y bueno, ¿estará saliendo con alguien? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo cuál es el problema, Mauro? Papá todavía la quiere y eso lo haría pelota. A mí no me molesta lo más mínimo. Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Desayunaste? ¿Desayunar hasta ahora? Es la hora de almorzar. Bueno, no empecé. Dale. Vení, acompáñame a tomar un café. Está bien, ahí voy. Mamá, no me voy a llegar a ningún lado con la música. Juan, no digas pavadas. La música que te hicieron tocar no es tu música. No, igual ahora tengo que enfocar las energías en otra cosa, no sé. Bueno, ¿ves? Ahí tenés razón. Tenés que enfocar tus energías en grabar tu propio disco. No, no. Voy a arreglar un poco la casa, le voy a arreglar una tele más grande a mamá. No, Juan. ¿Qué no? Yo no te voy a dejar hacer eso. No tenés que llegar muy lejos. Pero tenés que llegar lejos haciendo las cosas que realmente querés, no haciendo las cosas que te obligan. ¿Cuándo te vas a olvidar un poco de mamá? Bueno, no es tan fácil, Violeta. Claro, ¿no? Pero es menos difícil pensar en vos. Ay, Juan, olvídate de nosotras. Pensé en vos, aunque sea una sola vez. Hola. Hola, Tere. Bueno, yo me voy a atender. ¿Qué hora es, José? ¿Habrá visto el video? ¿Me vas a preguntar la hora cada dos minutos? Bueno, lo que pasa es que estoy nervioso. El video para mí no es muy importante. ¿Sabés lo que me costó? Le puse unos efectos buenísimos. Con música de Bjork. Bueno, pará. No te hagas ilusiones porque me dijiste que cuando se lo fuiste a arte te trató re mal. Pero porque estaba con una amiga, nada más. ¿No más? Franco vende la camioneta. ¿Y? Y que se la podemos comprar. Ya pensé todo, mirá. Con el cheque envidió el viejo de Mauro, llegamos justo. Esa camioneta es un fierro. Las minas se vuelven locas por subir esa chata. ¿Y no habría que preguntarle a Juan? No, no hay tiempo. Cuando venía para acá vivía Franco con un comprador. ¿Qué hacemos? Me decís la hora. ¿Quieres dejar de seguirme, nena? ¿Querés que lleguemos a pasear mi casa en la bici? ¿Pero qué te piensas que yo tengo cinco años? No sé a caminar porquería de acá. ¡Ay, qué divino! ¿Dónde lo compraste? Se lo regalé yo, pero no me acuerdo dónde lo compré. Si querés, dame tu teléfono que yo cuando lo encuentro en la dirección te llamo. Buenísimo. ¿Tenés para anotar? Eh, no, no tengo para anotar. Lo que no tengo es papel. Está bien, anotame acá. ¿Acá? Sí, anotá, anotá. Bárbaro. Muchas gracias, ¿eh? Sos re amable. Y hola, Jazmín. Chicos, la está comprando. Mirá, la camioneta la vamos a comprar nosotros. No se alcanza justo. Espérenme un segundito. No, 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 ¿dónde están los papeles? ¿Están seguros de que la quieren comprar? Tiene problemas la camioneta. No, no importa. Cualquier problema que haya los unirnos. ¿Personamos? No, no. A ver. 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 ¿Qué era, no sé, un tostado, un jugo de naranja y un café? ¿Qué era, no sé, un jugo de naranja y un café? ¿Qué era, no sé, un jugo de naranja y un café? ¿Qué era, no sé, un jugo de naranja y un café? ¿Qué era, no sé, un jugo de naranja y un café? ¿Qué era, no sé, un jugo de naranja y un café? ¿Qué era, no sé, un jugo de naranja y un café? ¡Gracias!